Mi nombre es Tatiana Giraldo, tengo 58 años y soy gerente comercial de Autostock desde ese momento desde que entré. Manejo toda la parte comercial del concesionario en venta de nuevos, en un comienzo eran nuevos usados, cuando ingresé a la compañía no era concesionario todavía, nuestro hoy presidente el señor Alivio Alarcón me ofreció el puesto, me dijo quiere ser la gerente comercial, yo le dije bueno yo veo que pues no es concesionario, entonces yo voy a ser concesionario, y ahí empecé en una casita, la llamamos la casita cariñosamente, que es donde queda ahorita un negocio de audio, es enfrente de los coches, es una casa esquinera, ahí comenzamos la parte comercial, hace veintisiete, veintiséis años, yo llevo veintisiete y más o menos duramos uno como servicio autorizado y después Sofasa nos nombró concesionario. Bueno digamos que uno siempre pues tiene algunos temores pero pues me parecía chévere el reto, empezamos ahí, se vendía más o menos ocho carros, lo máximo que llegamos a vender ahí fueron veinte que como lo recordábamos hace poco con alguien que se retiró, decíamos aquí celebrábamos hasta un desembolso, porque pues era tan pequeñito, que cualquier cosa era sumar, sumar y sumar, ahí en esa casita duramos dos años y después nos pasamos a calle 100 que fue la principal, la que queda nuestra sede, que queda como diagonal ahí cerra 100, que también fue muy lindo, me he hecho toda esa transición, pues han sido bastantes años, tuvimos, tenemos hoy seis sedes, una en Fusa y cinco en Bogotá, tuvimos dos sedes en Cúcuta y una en Barranquilla, entonces digamos que ha sido como esa construcción, obviamente de la mano de nuestro presidente que es un hombre visionario, hicimos pues digamos que ha sido un recorrido bastante enriquecedor, o sea han habido momentos difíciles, momentos muy emotivos, hemos logrado también unas cifras grandísimas, hemos estado también digamos bajitos y es otra vez el reto de seguir, pues las ventas son así, ¿no? Siempre sé cumplir objetivos, pero sobre todo pues el trabajo con toda la gente, ha sido el más enriquecedor, porque finalmente Autostop fue un concesionario, desde el comienzo ha sido, no ha sido un concesionario con unos recursos ilimitados ni mucho menos, ha sido el trabajo arduo de toda, digamos de toda la gente, en cabeza de nuestro presidente el señor Alirio Alarcón, un esfuerzo grandísimo, creo que ese es el resultado de la gente, de hacer sinergias con las personas y siempre he pensado que digamos que las empresas la hace la gente, ¿no? El dinero puede dar muchas cosas, muchas comodidades, pero si uno no tiene gente que esté comprometida, que le guste lo que hace y direccionarlos en objetivo, pues creo que no se puede lograr. Bueno, fue algo que fue digamos como el cambio, cuando recién nos nombraron concesionario, pues no habían recursos y trabajábamos en la casita y esa parte en ese momento era residencial, parece que había una querella, alguien la puso y llegaron con unas máquinas y nos tumbaron todo, nos tumbaron, como eso era como un antejardín, era una casa esquinera, el tótem, lo tumbaron, o sea nosotros, no, ¿qué hacemos? En ese momento Alirio estaba buscando ya un sitio para irnos, entonces nos tocó poner un aviso gigante, estábamos remodelando para su comodidad, pero era pues no lo había quitado, la alcaldía había tumbado y coincidencialmente Don Alirio encontró el sitio que hoy es calle 100, que había un concesionario de Volkswagen que ya lo habían quitado y pudimos como a los dos meses o tres meses, no recuerdo bien, pasarnos a esa vitrina tan hermosa, pues todos felices, el primer mes vendimos 50 carros, emocionante porque pues lo que les digo en la casita vendimos, llegamos a vender máximo entre nuevos usados 20 carros, pasarnos y el primer mes vender 50 pues para nosotros era una felicidad, ese punto llegamos a vender 200 carros en ese punto, entonces son momentos emocionantes, se hizo una inauguración con toda la red, con Renault, fue la vitrina de mostrar en ese momento y era un logro grande porque recuerdo la primera vez que nos mandaron una niñera y mi jefe decía, vale 100 millones los carros, ¿qué hacemos? y todos buscando la plata, entonces uno dice, ¿cómo cambian las dimensiones de todo en el transcurso del tiempo? entonces digamos que para mí también pues es un orgullo pertenecer a esta compañía y ver todo lo que hemos recorrido juntos durante todos estos años y ha sido pues en pro de la gente, de generar empleo, de ver cómo la empresa que en la que uno está también le aporta para que uno construya también su vida y no solo la mía sino la de muchas familias, porque cuando éramos servicio autorizado pues si tocaba era buscar quien nos vendiera, los márgenes eran menores y se le compraban a otros concesionarios, no se compraba directamente a Renault, entonces ya era algo diferente, nos llegaban los carros, obviamente el compromiso también era mayor, porque digamos que siempre en Renault pues digamos funciona con prepago, o sea apenas me facturan hay que pagar para que envíen los carros, entonces era un esfuerzo económico bastante grande, pero pues era un reto también, pienso que el hecho de trabajar siempre en equipo ayudó a eso, a todos haciendo flujo de caja mirando cómo pagamos la siguiente niñera, cómo logramos tener más inventario, entonces pienso que todos esos esfuerzos hacen que sea digamos que uno se enamore de lo que hace y que uno se enamore de la compañía en donde está. Bueno, yo antes, bueno mi primer trabajo realmente fue en una empresa de calzado, yo estudié administración de empresas, estaba haciendo la tesis, ya me estaba para graduar y fui a hacer un temporal porque yo había estudiado el bachillerato comercial, entonces yo escribía a máquina súper rápida, entonces decía, trabajé en algunas cosas en la universidad, pero cuando ya empecé a hacer la tesis y ya estaba como en el proceso, ingresé a hacer un temporal de una maternidad, entré ahí, duré cuatro años y empecé como a meterme en la parte comercial, que yo no quería trabajar en nada comercial, nada que tuviera que ver con público ni con gente, yo quería estudiar Derecho, no podía estudiar Derecho, entonces estudié Administración de Empresas y empecé como esa parte comercial, pero muy incipiente en ese momento. Me retiré de ahí y me metí a una empresa temporal, o sea ya me había graduado, pero pues no conseguía, no conseguía, no conseguía trabajo, entonces fui a presentar, hice una temporal también en Autos Francia, que era un concesionario Renault que quedaba en la 149 con, primero con 19 y después lo pasaron a la autopista, ahí fue cuando entré a hacer una, a reemplazar a una persona, era el asistente comercial, la reemplacé en la licencia de maternidad, por eso conocí a Lirio, porque él le compraba carros a ellos, pues como era el servicio autorizado, los servicios autorizados no podían entre comillas pues vender carros si no fuera a través de un concesionario, ahí fue cuando lo conocí, ahí duré dos años y medio, después de que llegó la persona, el doctor Pérez en ese entonces que era el gerente general, me dijo Tatiana le puedo ofrecer ventas, entonces si usted quiere vender carros con mucho gusto, y ahí pues empecé a hacer mis pinos en ventas de carros, y conocí a Lirio, venía, traía mi carro aquí al taller, y en una, así en algún momento que traje el carro al taller, fue cuando él me propuso que, que por qué no me venía a trabajar con él, entonces digamos que ese fue como, mis inicios en los carros, en autostrans, bueno yo pienso que, digamos como estructurar la parte comercial, ese ha sido como mi mayor reto, porque pues como les digo, pues era una casita y pues no se hacía, digamos que no se tenía una estructura tan grande, mi jefe a Lirio, él siempre ha sido visionario, le decía vamos a hacer, vamos a hacer y lo va haciendo, entonces empezar como ese crecimiento, como empezamos las salas, pienso que esa parte de, de cómo se iniciaban, nunca se inició una sala como esta, por ejemplo, siempre iniciábamos, por ejemplo la casita, bueno calle 100 que ya estaba armada más o menos, cómo íbamos, cómo se iban abriendo cada, cada sede, cuando se abrió la siguiente que fue Madelena, era en la autopista sur, había sido como una empresa que tenía como algo de electrodomésticos, entonces eso era oscurísimo, bajitico, era un edificio y allá empezamos a vender, ahí metíamos carros, entonces en una carpa, en la calle, ahí afuera, se ponían los dos carros y mandábamos asesores, y empezar como, como nacieron todas, o sea casi todas nacieron sin recursos, con algo que se empezó como, venga pongamos dos asesores, pongamos un carro, y así fue como, o sea con resultados se le iba demostrando a Renault que ese punto servía, y por la visión pues de mi gente, porque él siempre decía, no aquí vamos a vender, aquí no hay nada, entonces fue el primero que incursionó en el sur con Renault, hoy está Centro Mayor, está Mercurio, porque pues digamos que le ha creído a zonas que nadie miraba, Cúcuta por ejemplo, también fue otro, digamos una experiencia muy bonita, porque pues era frontera con Venezuela, cuando llegamos allá a Cúcuta, todos los carros tenían placa venezolana, no había, no había carros con placa colombiana, entonces el reto de empezar a mirar, a venderlos allá, a decirle a la gente, aquí estamos, aquí nos quedamos, y de hecho hoy sigue con otro concesionario, con otro, con otros dueños, pero sigue Cúcuta y Villa del Rosario, que fueron las dos sedes que tuvimos allá, entonces digamos que han sido, son muchísimos momentos, o sea, no terminaríamos acá, de todo lo que, digamos que todas las experiencias, de llegar pues casi, hacer los primeros, vender unas unidades interesantes, de vehículos, pasar por épocas de crisis económicas fuertes, pasar por pandemia, y volver a prender motores después de pandemia, que ha sido años difíciles, pues por la escasez de piezas, por digamos que a nivel mundial, no solo a nivel de Colombia, aún tenemos rezagos, aún tenemos, digamos que este primer semestre, también vamos a tener algo de escasez por piezas, eso, pero pues finalmente, es como la adrenalina del negocio, entonces pues han sido experiencias, muy enriquecedoras, creo que han sido varias transiciones, hace como un año, en una reunión con Renaud, pues nos dimos cuenta, que no siempre fue así, que éramos solo mujeres, en las cabezas, que incluso Renaud dijo, oye, pero aquí bendito entre las mujeres, y entonces, pero todas son mujeres, no siempre ha sido así, pero digamos que me parece chévere, o sea, digamos que nos entendemos bien, entonces me gusta, digamos que, que no me disgusta tampoco, que haya nombres, obviamente, porque siempre trabajé, pues digamos, mi jefe directo siempre fue, don Alirio Alarcón, hasta hace muy poco, porque realmente, gerente general, siempre fue él, en lo que yo llevo, y hasta hace, de cinco años para acá, hemos tenido, creo que de cinco años para acá, hemos tenido un gerente general, que digamos que, ya hace casi un año, que es una mujer, que antes fueron dos hombres también, entonces, sin embargo, pues ha sido, yo pienso que uno aprende, todas las personas, independientemente, de que sea hombre o mujer, pero también nos hemos entendido muy bien, pienso que, que también, pues las mujeres tenemos, una capacidad gigante de trabajo, entonces, nos gustan los retos, y pues pienso que, ese liderazgo de hoy, de las mujeres, pues también nos ayuda, a llegar a un objetivo común, a lograr las cosas, con un trabajo sincronizado, y como muy enfocados, en lo que queremos, siempre, por ejemplo, jefes de talleres, normalmente han sido hombres, ¿sí? Hasta hace muy poco, son mujeres, en la parte, bueno, de las cabezas, digamos, en post-venta, sí, normalmente, creo que ahí sí, Ingrid, que es la persona que está, pienso que sí, debe notarlo más, porque, pues digamos, nosotros, en la red, de concesionarios, cuando nos reunimos, en una época, a veces, solo mujeres, a veces, casi hombres, o si no, mezclados, entonces, digamos que, no es tan marcado, ahorita, acá, sí es marcado, pero, pues sí, ha sido como una coincidencia chévere, pero casi siempre fueron hombres, digamos, mi mayor cualidad, es la resiliencia, o si no, no estaría, creo que no hubiera durado tantos años acá, porque, digamos que, hay gente que, algo no se acomoda, y dice, no, yo me voy, ¿sí? Pienso que esa es mi mayor cualidad, que me ha permitido, como acomodarme a todos los cambios, para generar, cosas buenas, que todos somos seres humanos, muy complejos, todos pensamos distinto, y pienso que ese es uno de los retos más grandes, es enfocar a un equipo, para que vaya hacia, eh, un objetivo común, eso pienso que es lo más complejo, y el hecho de uno hacer, es como retroalimentación, y revisar, cómo, cómo lo hago, cómo lo hacen los demás, aprender siempre, eh, pienso que es una de las, de las partes que, que todos deberíamos aplicar, para, para lograr, eh, cosas buenas, y, buenos ambientes de trabajo, y objetivos buenos. ¿Qué me motiva? Digamos que, eh, yo pensaba, no quería vender nada, en esta vida, ¿sí? y empecé a trabajar en los carros, y más que la venta de los carros, digamos, me enamoré, me enamoré de lo que hago, me gusta lo que hago, eso hace que, que uno logra con gusto, y que uno logra encontrar, las salidas, para lograr, lo que, lo que uno quiere, y las metas que, que nos proponen, eh, eh, pienso que, que, cuando a uno le gusta lo que hace, eh, creo que uno puede, hacer a un lado, las cosas que no nos gustan tanto, de todo, del, del trabajo, el trabajar con la gente, formar gente, pues eso es chévere, que tengan, eh, una oportunidad de crecimiento, dentro de la compañía, que acá se, se ve muchísimo, la motivación siempre será, eh, lograr, eh, los objetivos, me gusta lograr los objetivos, me gusta siempre cumplir mis metas, y para eso, pues necesito, a unos equipos, muy buenos, muy estructurados, y que, también sean creativos, entonces pienso que, la motivación más grande, eh, es hacer algo útil, y que, impacte positivamente, a mucha gente, eh, no solo a los empleados, sino también a sus familias. Mis padres siempre fueron, un motor grande, los que nos dieron las herramientas, nosotros somos cinco hermanos, eh, ellos, eh, nos decían, eh, lo único que les podemos dejar es estudio, entonces, eh, siempre nos animaron a, a, a estudiar, eh, nos, nos inculcaron valores, eh, de hecho, somos una familia muy unida, a pesar de que ya falleció nuestro, nuestro padre, y nuestra mamá también está enferma, eh, sin embargo, nos hemos mantenido unidos, y, y pienso que el motor de la familia también es vital, eh, digamos, yo no tengo hijos, eh, por, eh, por decisión propia. Inicialmente, eh, pensaba que era por cobardía, también tiene algo que ver con eso. Yo tenía como nueve años, vi un programa, donde había una mujer teniendo un bebé, y yo, me acuerdo que me fui a la cocina, mi mamá también lo recuerda, le dije, mamá, yo nunca voy a tener hijos, y entonces ella le miró a mí, Porque le dije, no, terrible, o sea, yo no voy a tener hijos, entonces, desde ahí, yo siempre pensé que él no iba a tener hijos, en algún momento lo, lo pensé, eh, pero, eh, digamos, con el pasar de los años, eh, tuve una experiencia amorosa no tan buena, eh, y yo dije, y pensé que con esa persona iba a tener hijos, porque él quería hijos, y ya después cuando, eh, todo se acabó, yo dije, no, o sea, no, ¿por qué yo tengo que tener? Porque alguien quiere, si yo no quiero, no lo voy a tener, de hecho, mi pareja actual, que tiene dos hijas, cuando, cuando, eh, nos fuimos a vivir juntos, me dijo, quiero que tengamos un hijo, ¿tú qué opinas? Entonces, yo le dije, no, tú ya diste tu aporte a la humanidad, y yo no quiero, entonces, él dijo, bueno, te respeto eso, y, pues realmente, digamos que, creo que yo he estado un poquito, eh, adelantada a mi generación, porque en mi generación, en todo el mundo, en la oficina, ¿cómo no va a tener hijos? O sea, usted se va a arrepentir, eh, y no, no me ha arrepentido, adoro a mis sobrinos, me gustan los niños y eso, pero pienso que es una responsabilidad gigante, es una extensión del cuerpo, eh, toda la vida, eh, digamos que, vas a tener, si están bien, si están mal, si están regular, o sea, parece una responsabilidad en este mundo, como está también, eh, traer hijos al mundo, ya, pues obviamente, pues ya, mi etapa productiva pasó, pero digamos que me parecen unas valientes, las mujeres y hombres también, porque es valentía de los dos tener hijos, para, pues obviamente educarlos bien y tener, es como una, es una responsabilidad grande, por eso yo digo, soy cobarde en ese sentido, porque dije, no me le mido a eso. tengo una pareja que tiene dos hijas, a través de eso, viví como esa parte de, de, de ser mamá, de, de responsabilidades y eso, pero digamos que adoro a mis sobrinos, también los consiento mucho, y pues hace dos años, dos años y medio, eh, pues nos dio un giro completamente, porque pues mi papá le dio un cáncer, se fue en cinco meses, y mi mamá tenía un Alzheimer, que no sabíamos que lo tenía, esa parte pues ha sido un poco complicada, eh, porque es aprender también como familia, de una enfermedad, como, como cuidarla, como, como atenderla, eh, así, han sido momentos duros, y pienso que, que, la familia, el hecho de estar unidos, eh, nos ha ayudado mucho, a, a seguir con esa parte, que es, eh, compleja y difícil, de ver uno a, a, a sus papás que lo criaron, que fueron tan activos y todo, y ver como, como la vida le cambia, pues ese es un proceso, sé que es un proceso natural, que no es fácil de aceptar, pero, pero digamos que, lo vamos llevando de la mejor forma, y, y claro, o sea, el hecho de, del apoyo de, 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 de mis papás, y de, y de mi esposo, pues ha sido vital también, para, para, para mi trabajo también. A nivel familiar, pues obviamente, eh, salí de mi casa, de la casa de mis padres, pues hace muchos años, mi esposo ha sido vital, para eso, eh, siempre ha sido un apoyo, o sea, nos hemos apoyado mutuamente, entonces, en momentos difíciles, eh, él ha sido mi motor, hasta antes de, de fallecer también mi papá, siempre era, él era paisa, entonces, él siempre tenía un chiste, siempre fue una persona, muy alegre, eh, y dentro de eso, pues de, de esa jocosidad y todo, siempre le daba, uno enseñanzas, eh, y, y apoyo, y él decía siempre, eh, eh, todas las decisiones que tú tomes, no importa las que sean, y que tú creas que son, hazlas, pero tú asumes las responsabilidades, y las consecuencias que traigan tus decisiones, entonces, pienso que, eh, esas palabras nunca se me van a olvidar, todas esas enseñanzas pienso que lo van forjando a uno a lo largo de la vida, y todas las situaciones que uno vive, tanto en el trabajo, como en su vida personal, digamos que sí lo logré, o sea, los sueños, que obviamente uno tiene unos sueños que, que a veces son imposibles, yo soñaba, no, yo soñaba algo, era algo diferente, que, o sea, sí me veía como una ejecutiva, siempre, y me veía en un carro convertible, siempre, no, nunca, nunca sabía, yo ahora lo digo, le decía a mi esposo, hace, un tiempo, yo le decía, oye, es increíble, como los sueños se hacen realidad, no, no era mi foco, o sea, no me veía en un concesionario, ni mucho menos, sino una ejecutiva en un carro convertible, eh, descapotado, imagínate en Bogotá, pero así me lo imaginaba, eh, como un consuel, y decía yo, mi destino era estar en los carros, a pesar de que yo decía que yo nunca iba a vender nada, entonces, eso me parecía muy chistoso, porque yo decía, yo no, no sirvo para vender, yo no, no soy capaz de vender nada, yo no quiero, por eso quería estudiar derecho, y me gustaban las discusiones, y ese tipo de cosas, y, eh, eh, cuando me presenté a la universidad, eh, para, para derecho, no pasé, y me presenté, en el Rosario y en el Externado, en el Rosario para derecho, y en el Externado para administración, y pasé en administración, entonces, yo dije, bueno, voy a estudiar administración, eh, administración, de empresas hoteleras y turísticas, esa parte no se las había dicho, era, la única que, era administración de empresas hoteleras y turísticas, entonces, eh, ahí cuando, cuando yo terminé la carrera, mi mamá soñaba que yo me fuera a un crucero, que yo me fuera, que yo trabajara en algo de eso, ella no quería que yo trabajara en algo distinto, de hecho, cuando me metí a los carros, ella decía que no, que eso no era, eh, yo hice pasantías, obviamente en hoteles, y ahí me di cuenta que decía yo, mientras, todo el mundo descansa, yo tengo que trabajar, porque además la pasantía era, eh, de operativa, y servir bufet, y llevar bandejas, y yo decía, no, yo no puedo, no, no, yo decía no, yo no quiero hacer esto, entonces ahí fue cuando empecé, como a, digamos, a través de, de la parte comercial, de secretariado, que me ayudaba a ser muy rápida, en esa parte, fue que ingresé en, en cosas administrativas, y que llegué a los carros, en mis tiempos libres, eh, bueno, trato de, me gusta ir al gimnasio, me gusta, no soy tan juiciosa, para, para ponerme en una máquina, me gusta hacer mucho clases grupales, entonces, me gusta hacer rumba, y danzica, y body combat, todas las que sean grupales, me gusta, eh, a veces hago, mi esposo juega tenis, entonces, a veces, eh, cuando hay clases, me gusta, porque no juego tenis, y eso, pues, es una, algo que, todo el mundo me dice, ya, pero, ¿por qué no juega tenis? Y yo, pues, digamos, que nunca, ni siquiera lo intenté, pero, jugué squash, en algún momento, también, eh, pero me gusta, digamos, me gusta el gimnasio, me gusta más, como que, alguien me dirija, y yo hacer un tiempo, eh, que sea bueno, para, para mi salud física y mental, en este, en este negocio, el estrés es, casi que, continuo, entonces, sí, hay que empezar uno a cuidarse, eh, digamos, que, lo hago como, tres veces a la semana, o cuatro veces a la semana, cuando se puede, eh, tenía, leía mucho, ya no leo tanto, me encantan los libros de bestsellers, me encanta, porque me encanta ver películas también, me gustan las películas, eh, de comedias, me encantan, pero también me gusta de, de, de misterio, de espías, esas cosas me gustan, entonces, leía muchos libros, mi papá siempre, él siempre, eh, desde que, desde que yo tengo uso de razón, ellos estaban escritos al círculo de lectores, entonces, siempre nos traían los libros de último, había de todo, no tanto, no tanto filosofía, algo leí de eso, pero, pues no era que me encantara, me gustaban más las de espionaje, y esas cosas, como una película, que eso sí me gusta, también, por eso, digamos, en mis ratos libres, también me gusta ver muchas películas, eh, y me gusta compartir, me tengo, mi hermana mayor, le encantan las películas, se sabe todo, los actores, se sabe todo, eh, y con ella compartimos muchas veces, y ella me decía, mira, está andando en tal canal, o en Netflix, sobre esta película, que es buena, eso me gusta, eh, también, a veces, pues viajar, sí, es delicioso, eh, cuando se puede, eh, sí me estresa mucho, el hecho, por ejemplo, de salir de Bogotá, a los alrededores, eso sí me parece, lo pienso dos veces, que no sea, que no sea un puente, que no sea, o sea, se puede sacar un día, más bien, para salir, que uno sale tranquilo, a un viaje de dos horas, y no dura diez, pero sí, claro, me gusta salir, porque eso también le ayuda a uno, a estar en otro ambiente totalmente diferente, y desconectado del trabajo, me encanta tomar café en Juan Valdés, con mi esposo, y tertuliar, eso nos gusta, a veces también, en el apartamento, hacemos, eh, chimenea, nos vamos un vino, escuchamos música, ese tipo de cosas, algo en mi tiempo libre. Bueno, ya como ven, soy sardina, ¿cierto? Entonces, digamos que, lo hemos pensado con mi esposo, que, en pocos años, pues ya, llega mi retiro, eh, no vivir en Bogotá, irnos a una ciudad, eh, más tranquila, eh, que, pues nos permita, estar un poco, pues relajados también, como cambiar de vida, ya llevo, pues acá 27 años, y ya estoy en edad de pensión, entonces, en algún momento, pues tener una vida, un poco más tranquila, no dejar de hacer cosas, ¿no? eh, mi esposo es independiente, y tenemos un negocio, entonces, pues es como, hacer otra, otra actividad, y, y vivir una etapa distinta, eh, más tranquila, eh, mi mamá requiere más cuidados, a pesar de que la tenemos en un, en un lugar muy cómodo, la adaptación no ha sido fácil, entonces, también, dedicarle tiempo a ellos, pues a mi mamá, en este caso, que, que está, y que, pues nos dedicó toda su vida, para, para educarnos, entonces, llega el momento de que nosotros tenemos, en que nosotros tenemos que, que dedicarle a ella, eh, unos cuidados especiales, entonces, digamos que, ahorita es otra etapa distinta, porque, pues ya, eh, digamos que la etapa de, de, productiva, eh, o sea, me gusta lo que hago, y estaré aquí, pues hasta cuando, la compañía decida, eh, y sé que, pues que hay que abrirle campo a otras, a otras generaciones. ¡Gracias!